¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos con una herramienta súper práctica para, de hecho me lo han preguntado muchísimas personas, cómo poder poner más de un link en la biografía de Instagram. Pero en realidad esta herramienta que les voy a mostrar, esta aplicación, no sirve solamente para Instagram, sino que la pueden utilizar en muchísimos lugares, en sus redes, en blogs, en foros, lo que hace es, de alguna manera, representar una micropágina, y con ello pueden lograr llevar a sus seguidores, sus suscriptores, a distintos lugares, a distintos reportes, a otras páginas, inclusive para que vean sus videos, o capturar el mail de esas personas. Así que bueno, sin perder más tiempo, los invito al presente video, y les recuerdo que al final de este video vamos a ir también con un regalo, más que regalo, una sorpresa. Así que bueno, bienvenidos. Ok, la herramienta que vamos a utilizar en este caso es la herramienta que se llama BioLink. Es una herramienta que la han desarrollado hace muy poquito tiempo, hoy hablando de agosto 2020, y como les decía, es una herramienta que nos permite poner varios links en una micropágina, y esto al ser una URL la ponemos en la biografía de nuestro perfil de Instagram, y de esa manera las personas pueden acceder a distintos enlaces, o inclusive videos, o suscribirse a una lista de email en la cual ustedes puedan brindar información. Si se fijan, les voy a mostrar en mi perfil, que yo ya lo tengo creado, y van a ver las distintas funcionalidades, para luego vamos a pasar dentro de la plataforma de la aplicación, y la van a conocer ya más en detalle. En este caso yo hago clic en el enlace que tengo en mi biografía, y van a ver cómo abro una micropágina, en la cual tengo varios links, inclusive tengo el acceso a mi canal de YouTube, el último video que he subido a mi canal, y también por ejemplo tengo links hacia los testimonios de mis clientes y alumnos, plataformas de e-com, que son las que voy recomendando, así como también otras herramientas, e inclusive pueden acceder a los que son los reportes y cursos gratis, como el curso de 4 días de e-commerce, o cómo generar ingresos en Instagram, en fin, fíjense la cantidad de links, de botones, que por ejemplo si uno hace clic en uno de los enlaces, lo lleva a otra sección, a otra página, que ya sería de alguna manera una página de destino, en este caso fíjense que yo regalo un reporte de 4 pasos para ventas de productos físicos, donde en la parte de abajo estoy pidiendo el mail. Vuelvo al link de la biografía, y fíjense como tengo muchísimos enlaces, y al final, esto es importante, pueden poner lo que serían los botones de redes sociales, yo en mi caso lo tengo hacia YouTube, hacia Instagram, Facebook y el email, pero también pueden poner, por ejemplo, un botón de WhatsApp, o inclusive capturar email directamente desde esta micropagina. Como les digo, lo importante es que es un solo link, lo ponen en su biografía, y les abre esta, lo que sería como una mini página de ustedes, una biografía, es totalmente personalizable, los colores, las imágenes, los textos, y ahora vamos a pasar a mostrarle por dentro, entonces la plataforma, para que vean lo sencillo que es poder manejarla. Antes de pasar a la plataforma, también les muestro, armé otro ejemplo, en el caso de las personas que se dedican al marketing de afiliado, o de alguna manera a vender productos de otras personas, a cambio de una comisión, fíjense, armé bien de ejemplo, lo que sería una micropagina para vender auriculares, que se venden en Amazon, fíjense cómo se puede armar con la misma herramienta, y si yo le hago clic en uno de los botones, me lleva directamente hacia Amazon, para que la persona compre el auricular, qué pasa si la persona compra, me gana una comisión, les muestro también la cantidad de posibilidades que tienen con esta herramienta, pueden armar biografías, y de hecho vender el trabajo, de vender biografías para las personas que quieran poner un video y una descripción, pero bueno, paso a mostrarle la herramienta por dentro, ok, fíjense, esta es la herramienta, biolink777.com, ¿sí? Es súper, súper sencillo de configurar, de hecho, lo que yo les estoy mostrando, no me llevó más de una tarde, hacer la configuración y ya queda listo, la pueden ir cambiando, la pueden ir adaptando, ¿sí? Lo único que tienen que hacer, es registrarse, de hecho tienen un periodo, una versión gratuita para probarla, la herramienta, les voy a dejar el enlace, para que puedan conocerla en el link de la descripción y en el primer comentario, ¿sí? Y bueno, les paso a mostrar cómo funciona por dentro la herramienta. Voy a iniciar sesión, en mi caso yo ya tengo una versión pro, ¿sí? Para que vean la mayoría de las funcionalidades. Muy bien, en este caso estoy adentro de la aplicación, yo tengo, como les decía, una versión pro, y les voy a mostrar la cantidad de posibilidades que tienen. Por ejemplo, en este caso, bueno, yo tengo el plan agencia, pero como les dije, tienen una versión gratuita, tienen la versión pro, y luego la versión agencia, que sería el tope. Pueden hacer pagos en forma mensual, si es que quieren pagar, o sea, si quieren más de la versión gratuita, en forma mensual, anual, o inclusive un solo pago de por vida, eso lo pueden elegir. Les tienen estadísticas, esto es muy importante para quienes hacen un seguimiento de marketing, ¿sí? Y, por ejemplo, les voy a pasar a mostrar cómo funciona mi estructura, ¿sí? Dentro de mi estructura, que obviamente están viendo la cantidad de clics que vienen teniendo mis proyectos, les voy a mostrar mi perfil, y luego el de los auriculares que les había mostrado. Fíjense cómo yo pude preparar una foto de perfil, lo que es la descripción, la parte de portada, ¿sí? Inclusive pueden disponer distintos fondos de pantallas, sea uno predeterminado, gradiente, un color, o inclusive una imagen. Le pueden asignar lo que es la marca, ¿sí? Le pueden asignar toda la parte analítica, ¿ok? Pixel y Google Analytics, que con esto pueden hacer el Analytics, pueden ser todo un seguimiento de los visitantes de su perfil, de esta micropágina. Pueden también hacer lo que sería el título y la metadescripción, esto es para el posicionamiento SEO. Los parámetros UTM, que es para hacer un seguimiento de dónde proviene el tráfico. Los botones sociales, esto es muy importante, fíjense, le pueden poner el email, Facebook, lo que es Messenger, Instagram, Twitter, TikTok, canal de YouTube, ¿sí? Este inclusive, lo que sería un nombre artista en Spotify. Ok. Sigo mostrando. Y ahora sí vamos a la parte, inclusive pueden variar la fuente, el tipo de letras, ¿sí? Y abajo siempre van viendo cómo va quedando el, de alguna manera, la micropágina que van armando. Luego vamos a la parte de enlaces, y acá es donde viene toda la magia. Uno puede crear, ¿sí? Con el botón naranja puede crear, por ejemplo, en mi caso yo tengo un video de YouTube, un texto, perdón, el canal de YouTube es un botón, les voy a mostrar por dentro, en un minuto, fíjense, que es un, que lo llevo a mi canal de YouTube, con una imagen de miniatura, si quieren, pueden poner un ícono, editan los colores, y lo pueden inclusive destacar, destacar, perdón, y una animación para que, en este caso, tenga movimiento, el mío hace como, que está un latido, así un pulso. También tienen las estadísticas, de la cantidad de personas, que visitaron, o que hicieron clic en esa, en ese, en ese botón, por ejemplo, de los países que están visitando, fíjense la importancia, para quienes hacen seguimiento, ¿sí? Sigo mostrando, vemos los enlaces, como les decía, pueden agregar, les voy a mostrar acá, todo esto pueden agregar actualmente, y de hecho, el desarrollador comentó, que estaban por agregar, lo que es imágenes, y, lo que son códigos HTML, para poner, lo que sería Javascript, para quienes entienden, ¿sí? Sigo, ahí, sin querer modifique, la parte de esto que dice testimonio, todo eso son links, y como les decía, tienen la gran ventaja, de poder, poner muchísimos links, hacia donde ustedes los quieran, llevar, a la persona, desde su perfil de Instagram, en este caso, como lo estoy mostrando, como les decía, en la parte de abajo, pueden ir viendo, el resultado, de lo que trabajaron, la mayoría de las personas, sé que lo van a trabajar, desde celular, pero también, lo pueden trabajar, desde computadora, para quienes disponen, de una computadora, y es más práctico, manejarse así, pero les quería mostrar, desde celular, porque, como sabemos, la mayoría de las personas, hoy por hoy, se manejan con celular, y es totalmente configurable, desde el mismo, así que bueno, es un poco, mostrarles esta aplicación, totalmente nueva, que realmente, me gustó mucho, y sobre todo, porque conozco al desarrollador, es un mentor, y amigo, y fuera de, lo profesional, digamos, es muy buena la herramienta, así que, para ir terminando, les comento, que la sorpresa, un regalo que tengo, es, que les voy a ofrecer, no más de 10 personas, porque realmente, el tiempo, es un poco acotado, no más de 10 personas, les voy a ofrecer, de poder, administrarle, de ayudarle, si, de alguna manera, a, codificar, de, de ensamblar, esta herramienta, de hacer todas las, adaptaciones, y configuraciones, para que puedan tener, un perfil, bien, bien armadito, una micro página, bien armada, y que realmente, les saque provecho, la forma de, si les interesa, me contactan, por Instagram, directamente, me dejan un comentario, y yo los contacto, pero, como les digo, no, no puedo hacerlo, para muchas personas, porque no dispongo, tanto tiempo, así que bueno, es un poco, por orden de llegada, los invito, a que me contacten, si es que quieren, que yo les ayude, y les voy explicando, los pasos que tienen que hacer, gente, muchísimas gracias, por su tiempo, también los invito, a que vean, estos videos, que pueden llegar a ser, de utilidad, y como siempre saben, en la descripción, y el primer comentario, tienen acceso, a un montón de información, no se olviden, de suscribirse, campanita, y nos vemos, en un próximo tutorial, hasta luego.